La suerte de conocer a Rita Barberá en los últimos años de su vida la conocí en unas fallas de Valencia en una carpa que tenía montada mi consuegro, que tenía una falla allí y apareció mi consuegro con Rita Barberá y me dijo no querías conocer a Centeno, pues mira, pues este es Centeno llegó Rita, que casi me come y dice tú eres Roberto Centeno, tú eres Roberto Centeno sí señora, sí doña Rita, para servirle a Dios y a usted pues sabes lo que te digo, que la gente como tú que no hace más que criticar lo que estamos haciendo son los que tenéis la culpa de que vayamos a la ruina me dijo, hombre Rita, ¿cómo me dices eso? y digo, no, porque nosotros, nosotros estamos levantando la economía por aquí y por allá digo que no Rita, que no, que estás muy mal informada que estamos mal informada que aquí estáis despilfarrando el dinero de una manera tremenda nos habéis subido los impuestos a unos niveles tremendos y miráis, sin ir más lejos, Rita, sin que te enfades dice, tú tienes un coche con chofer como todos los concejales, como todos los concejales de las grandes capitales y algunas no tan grandes de España y eso no sucede en ningún país del planeta digo, mira, no sé cuánto cobra tu chofer pero en Madrid los choferes cobran 40.000 euros del ayuntamiento y todos los concejales, que son unos mindundis, la mayor parte de ellos tienen coche con chofer, eso no sucede en ninguna parte del mundo dice, es que yo no tengo el coche con chofer para que me lleve y digo, esto es para que lo tiene, Rita y digo, no tengo el coche con chofer